Con el tema de este argentino, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Estos eran dos señoras que se encuentran por la calle y dicen Che, loca, me enteré que te llaman la gallina Dicen, ¿y qué querés que le haga? ¿Y qué querés que le haga? ¿Qué querés que le haga? Muy bueno, muy bueno ¿Te ha gustado? Ah, sí, mira, la gallina ¿Y qué querés que le haga?